Y bueno, la verdad que muy agradecido del gobernador Zamora y de Pichón, mi amigo, el vicegobernador, por la oportunidad que me dieron de poder integrar una lista del Frente Cívico. Bueno, después de mucho tiempo de anhelar estar en la legislatura provincial, y bueno, estamos muy felices. Y a su vez también comprometidos, porque el trabajo que hay que hacer es mucho. Y bueno, en este momento estamos realmente finalizando un año de mucho trabajo político. Hemos tenido dos elecciones muy importantes, o sea, las PASO y después la elección de gobernador y vice, diputados provinciales, diputados nacionales, comisionados municipales que se han renovado. Y bueno, estamos muy contentos y cerrando un año importante para nosotros, para el grupo político al cual represento y lidero, que es el Partido Judicialista del Departamento de Cholla. Y bueno, hemos convocado a los amigos acá a una reunión para brindar, para despedir el año, para hacer un balance de todo lo que ha sido estos años y el trabajo político que ha hecho toda la dirigencia. Y bueno, por supuesto que siempre comprometido con la militancia de todos los días, es algo que uno lo lleva adentro y que el trabajo se ha visto reflejado en los resultados. Y la dirigencia se merecía un encuentro de estos porque ha trabajado mucho, hemos trabajado mucho durante todo el año. Creo que a nivel nacional tenemos esperanza de que las cosas mejoren, sobre todo para la gente de abajo, la gente de clase media, de la clase intermedia y de la clase baja, que han sufrido una serie de circunstancias adversas que han ido menguando el poder adquisitivo de la gente y eso se nota en la calle, se nota en la gente. Y bueno, vamos a seguir trabajando nosotros para tener una ciudad mejor, para anhelar acompañarlo a los vecinos, sobre todo del interior del departamento de Cholla, que lo poco que anhelan es agua, luz y camino. Así que en eso voy a trabajar mucho, sobre todo si integro la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y poder introducir dentro de los proyectos que hay para este año y para el próximo, de que se mejore sustancialmente lo que es realmente la situación y la forma de vida de los pobladores del interior, que la verdad que a pesar de muchas obras que se han hecho durante el gobierno del gobernador Zamora, siempre hay cosas por hacer, hay cosas por mejorar. Y gracias a Dios con el trabajo de toda la militancia, me van a acompañar para hacer un trabajo verdaderamente como el que necesita la gente. Se viene, se cierra un año 2017 de mucho trabajo político, pero se viene un año 2018 que va a tener grandes desafíos políticos, tanto en la vida personal de usted, diputado, como en esta agrupación que lo está acompañando y que lo acompaña siempre en los proyectos políticos de usted. Bueno, sí, por supuesto que aspiramos a volver a la intendencia, creo que Fría se merece algo mejor y sin hablar mal de nadie, como nunca me gustaba hacerlo, creo que la gente aspira a tener una ciudad distinta, aspira a que mejore la situación de los barrios, sobre todo en el mejoramiento de calle, mejoramiento y construcción de espacios verdes en los diferentes barrios de la ciudad, de poder darle a muchos vecinos que hoy no tienen la posibilidad, darle unos lotes de terreno como para que la gente pueda hacer, y eso el municipio tiene las herramientas de cómo hacerlo. Así que yo sé cómo hacerlo y bueno, en un trabajo como el que queremos hacer en una próxima gestión, uno de los principales objetivos que tenemos es eso, darle a la gente la posibilidad de tener un terreno y de ahí ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades para construir una vivienda propia. Humberto, muchas gracias y bueno, a través suyo, feliz año para todos los militantes del Partido Justicialista en esta noche de celebración y de balance político. Bueno, a través de ustedes también aprovecho la oportunidad para desearles una feliz noche buena y un próspero año nuevo a toda la ciudad de Frías, a todo el departamento de Cholla, que este nuevo año esté lleno de esperanza y de realizaciones, que esa esperanza y esos sueños que todos tenemos se hagan realidad, que la gente de más abajo y la que menos recursos tiene y la que no tiene trabajo, tenga la posibilidad de acceder a un trabajo, de tener una vida digna y en eso vamos a estar trabajando siempre nosotros. Así que muchas gracias a todos ustedes muchachos por estar presentes en esta reunión y desearles a la ciudad de Frías una feliz fiesta. Muchas gracias.